Yo me levanto todas las noches a eso de las 4 de la madrugada a hacer pis. Ya sabéis que tengo una vejiga muy pequeña. El caso es que vuelvo a la cama y Yolanda está despierta. Y eso es raro. Es raro porque ella siempre duerme en el tirón. Así que le pregunto, cariño, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Y me dice, es que estoy muy agobiada. Y yo le digo, bueno, es normal, es normal, son los nubes de la boda. Yo también estoy muy agobiado. Y entonces se echa a llorar. ¿Y yo qué hago? Pues la abrazo y la beso. Y ella me abraza y me besa a mí también y me recito. Porque, a ver, es que habíamos decidido no tener relaciones sexuales la semana antes de la boda. Así en plan juego. Para llegar a la noche de bodas con unas ganas impresionantes y pasar juntos una noche de sexo salvaje. Pero una tontería de juego. Lo importante ahí era que necesitaba soltar tensión. Así que empiezo a acariciarla y a besarla y a desnudarla también. Pero de repente me frena y me dice, dice, lo siento Diego, no puedo. Y yo le digo, que no puedes, ¿qué? Y llevo mucho tiempo dándole vueltas a todo, me dice. ¿Ah? ¿A todo qué? Pregunto yo, ¿no? A nuestra relación, me dice. Hay cosas que no están bien, no, cosas que nunca han estado bien. Cosas de fondo que hemos obviado porque nos queremos mucho. Y sabes que no soporta hacerte daño. Por eso, si he tomado esta decisión, es porque creo que lo tengo muy claro. Pues vale. Entonces va y me suelta. Diego, no puedo casarme contigo. No puedo. No quiero. Y ahí no lloré. Y ahí no lloré. No lloré porque estaba seguro de que al final iba a recular. Yo qué sé, iba a arrepentir y que todo iba a estar bien. Así que no la presioné. No la presioné. Me porté como tenía que hacerlo. Fui muy comprensivo, muy razonable. Hasta la consolé. Porque es que estaba realmente destrozado. Me paraba de llorar. Es que hasta parecía yo el que la había mandado toda la mierda. Yo, de verdad, que... Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos. Como veréis, eso no ha sido así. Así que ahora os agradecería a todos que fuerais abandonando la iglesia. Porque me gustaría quedarme aquí un rato solo. Está bien. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Gracias.